La mula gitana de Panaca se acuesta y se sienta cuando se le da la orden, algo muy inusual en los equinos y más en una mula. Hoy estoy aquí con la mula gitana, una mula criolla, una mula muy inteligente, una mula que ha aprendido todo lo que su adiestrador le ha enseñado. Todas las mulas son inteligentes, todas las mulas aprenden lo que su adiestrador les quiera enseñar, siempre y cuando les tenga paciencia. Gracias por ver el video. Ignacio, en este manejo que usted le ha dado a los caballares y a los mulares, ¿usted les ha podido observar diferencia de inteligencia y memoria? Sí, claro, y lo he hecho porque yo he trabajado mucho con mulas, mi juventud, mi trabajo con las fincas, con ganado, yo también adiestro mulas y la inteligencia, ellos tienen una memoria impresionante. Las mulas para un camino, para trabajar con ganado, para hacer cualquier actividad, no es de repetirlo, ellas ya lo tienen la primera vez que se va con un adiestramiento o con lo que uno les enseña. La experiencia que yo he tenido con las mulas es lo que yo he acatado, que pueden tener más memoria que un caballo. ¡Gracias!